Se están en el partidor Arrancan con la velocidad al internet del grupo TV Cable Por fuera Sondavino, por dentro Amigo, en medio de ellos High Level Salen a pelear a la delantera, se mezcla Aspiration Luego Falero en el último lugar, Capito Cuando faltan 700 para la meta Hay un lote muy compacto Viene destacando por fuera Aspiration Por dentro Amigo, que en el segundo lugar Tercero Sondavino, dos cuerpos y medio Cuarto Falero en el quinto lugar, High Level Enseguida Capito a cinco cuerpos Están girando la última curva Amigo adelante Aspiration en el segundo lugar Tercero Falero en el cuarto lugar, Sondavino Faltan 300 Amigo adelante Falero en el segundo lugar Tercero Sondavino Faltan 200 Amigo, a dos cuerpos Falero Tercero Sondavino Faltan 120 Amigo se defiende Segundo Sondavino Por dentro Falero Faltan 50 Amigo Por dentro Falero Amigo y Falero Y llegan Hay foto entre Falero por dentro Y amigo por fuera Luego Sondavino Aspiration Capito Último High Level Y así llegaron Faltan 100 Y así llegaron Llegado